¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yansu y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contenta y muy feliz de tenerte aquí un día más y hoy mis manzanitas vamos a estar haciendo un video que me han pedido muchísimo. Al fin, después de 700 años, les traigo un tutorial de maquillaje que es este de aquí, que es más o menos como me maquillo para los videos. Ustedes saben que yo amo el maquillaje, pero no sé por qué dejé de hacer tutoriales. Entonces estoy muy contenta de que ustedes hayan querido un tutorial porque pude hacérselos por fin y es este de aquí. Estoy muy amarilla, parezco un pollo. Así que sin más bla bla bla, vamos a comenzar. Ok mis manzanitas, vamos a comenzar. Yo mi maquillaje diario, el que más uso, lo tengo en esta cosita. Entonces lo que vamos a usar hoy, pues es lo que está aquí adentro. Bueno, lo primero que yo hago es usar un primer y voy a usar este de la marca Cover FX. Y esto es para que el maquillaje de la cara, o sea, la base y todo eso dure muchísimo más tiempo. Así que primero, primer. Lo siguiente que hago es usar una paletita de correctores. Esta ya está muriendo, le falta un... o sea, ya se está acabando. Pero es que me encantan los tonos. Y bueno, uso esta paletita para tapar con el corrector verde, como los granitos y cosas así. Yo tengo muchos granitos, pero no pasa nada. Lo tomamos con esto. Así, por donde sea que tengamos algún granito. Lo vamos poniendo a toquecitos. Y luego con este que casi ni tiene, pero es medio naranjita. Naranjita como tipo piel, no sé. Con esto voy a ir tapando como las imperfecciones oscuras, como por aquí, alguna marca con granito. También lo pongo debajo de los ojos para tapar las ojeras. Que tengo muchas, porque me acuesto muy tarde editándoles videos a ustedes. Pero los amo. Luego vamos a difuminar todo eso con una esponjita. Yo tengo la Beauty Blender, pero cualquier esponjita sirve. Así que, a difuminar. Después vamos a poner una base. Yo uso esta en los maquillajes diarios, porque esta es muy ligerita y no está así como cargada en la cara. Entonces va muy bien para los maquillajes del día. O sea, que usas todos los días. Por la mañana y eso. Luego vamos a difuminar también. A mí me gusta difuminar la base primero con brocha y luego ya retoco así como el difuminado con una esponjita. Pero primero me gusta con brocha. Y vamos a usar esta de aquí. Y ahora para sellar la base voy a estar usando estos polvitos de aquí. Que son en el tono medium. Son unos banana polvitos selladores, algo así. Y vamos a ponerlo en todo nuestro rostro sin para sellar el maquillaje. Y con esto que está en la tapita, con una brochita, así ven, quitamos el exceso. Vamos a sellar. Ahora vamos a pasar a los ojos y voy a tomar este corrector de aquí que es de la marca Elias Girl. Y lo voy a usar en forma de primer. Lo voy a poner por todo mi párpado. Así. Vamos a tapar todo el párpado con este producto. Y luego lo vamos a difuminar. Yo voy a usar esta brochita de aquí para difuminar. Esto nos va a servir para que las sombras pigmenten mejor y duren muchísimo más. Porque vamos a estar haciendo como una capa entre las sombras, el corrector y el párpado. Y así no se van tan fácilmente las sombras. Difuminamos muy bien. Listo. Siempre que ustedes pongan un producto en crema o en líquido, después hay que sellarlo. Entonces, como el corrector es líquido, vamos a hacer... Vamos a sellarlo con este polvito de aquí. Es una sombrita en color piel. Vamos a tomar un poquitín y quitamos el exceso. Vamos a ponerlo por todo el párpado móvil para sellarlo muy, muy bien. Ahora me veo muy blanca, lo sé, pero cálmense que esto se va a arreglar ahora. Ahora, para darle un poquito de color y de definición a la cuenca porque ven que el ojo está como muy blanco y te ves como que estás así que vas a levantar enferma, que sé yo. Yo siempre uso este bronzer que es el hula de Benefit, que es un bronzer obviamente. Pero a mí me gusta ponerlo como tono de transición también. Así que con una brochita de difuminar vamos a estar poniendo esto y en la cuenca. Cuando ponemos un color en la cuenca ya como que no se ve tan blanco, sino como que da un poquito más de calidez y se va viendo más bonito el maquillaje. Ahora ya vamos a pasar así a dar color y voy a estar usando una de mis paletas favoritas. Es la Model Renaissance de Anastasia Beverly Hills. No tienen que tener esta paleta, pero si tienen un tono similar a este, pues ya lo pueden usar. Y vamos a estar poniendo este tono también en la cuenca. Va a dar un poquito más de calidez y definición al ojito. Después tomo este tonito de aquí que se llama Primavera, que es como un doradito. A mí me encanta como estos tonos en la cuenca, así como cafecitos. Y luego poner un doradín, me encanta. Miren qué lindo es. Esto lo vamos a poner en todo el párpado móvil. Ya poniendo las sombritas como me gustan, yo paso a hacerme un delineado y con una cosita como esta, que es un plumoncito, así. ¿Ven? Vamos a pasar a las cejas y yo uso esta cosita que es como una pomadita y una brochita así angular. Y bueno, con esto me voy a hacer la formita de mis cejas. Y ahora para terminar con los ojos vamos a enchinar pestañitas con esta cosa de aquí para luego poner rímel y ya, terminamos con los ojos. Y ahora vamos a volver a usar el bronzer para devolverle color al rostro, para devolverle definición, para devolverle calidez porque estamos como muy blancos por la base y voy a usar esta brocha decapitada porque el palo de la brocha se le cayó y ni sé dónde está. Entonces, brocha decapitada. Si no está decapitada, no funciona. Con una como esta, por favor. Damos exceso y lo vamos a poner por aquí, debajo del pómulo, así. Hagan así. En forma de tres, como así, como un 3, ¿ven? Vamos a ir poniendo alrededor de la frente también. Y un poquitito así en la nariz. Y ya para que si terminan manzanitas, voy a usar este blush que es de Tarte y este es el tono súper bonito. Y vamos a ponerlo con una brochita gordita. Y los ponemos en las manzanitas. Y ya casi por último, pero no menos importante, vamos a usar esto que es mi parte favorita, el iluminador. Yo tengo este, que es uno de mis favoritos. Bueno, de hecho es mi favorito el que siempre uso. Vamos a tomar una brochita así y lo vamos a poner en los puntos altos de la cara para iluminar. Y para terminar voy a usar este labial de aquí, que ya como pueden ver está en las últimas, ya no le queda nada, pero es uno de mis labiales favoritos. Lo tengo hace mucho tiempo y ni sé de qué marca es, o sea, no dice nada. Pero me encanta el tono, así que voy a usar este. Y mis manzanitas, este es el maquillaje. Ahora les voy a poner unas tomas para que vean cómo quedó. Y mis manzanitas, eso fue todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, por favor, no se olviden de regalarme un like. Y muy muy importante, suscribirse por ahí abajito, por donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia manzanera. Y también muy importante, vayan a seguirme a mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí también. Es jancy.arencivio, por ahí siempre estamos hablando. Así que si quieres decirme algo, te espero por allá, por mi Instagram. También no se olviden de prender la campanita de notificaciones para que YouTube no se olvide de cada vez que yo suba un video nuevo y te avise súper súper enseguida. Los amo muchísimo, 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 muchísimo. Y les mando un besito. Bye. ¡Suscríbete al canal!